El futbolista cubano Samón Reyder Rodríguez, nacido en Guantánamo, pero formado futbolísticamente en la cantera de la Juventus de Turín, fue anunciado como nuevo jugador de un club con 29 temporadas en la Serie A del fútbol de Italia. ¿Se acuerdan del Liborno? Pues sí. El club toscano militó en la máxima categoría del balompié italiano hasta la temporada 2013-2014. Sin embargo, hoy, tras varios años sumidos en una fuerte crisis, juega en La Excelenza, quinta división de la nación peninsular. El mediapunta cubano de 33 años llega al Liborno procedente del Ceraveza Posi, equipo de la Serie D con el que jugó la última mitad de la pasada campaña, marcando cuatro goles y repartiendo dos asistencias en los 18 partidos que disputó. Si bien el ídolo histórico de la afición del club es el internacional Cristiano Lucarelli, puede presumir de haber tenido en sus filas a dos jugadores de aquella selección italiana que conquistó la Copa del Mundo de 2006, el arquero Marco Amelia y el centrocampista Simone Barone. Si bien es cierto que este fichaje representa un descenso de categoría en la carrera de Rodríguez, no deja de ser interesante que una institución con tanta historia ponga sus ojos en un futbolista cubano. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. ¡Chau!